www.youtube.com El se lo paraste o ¿que? ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Y se soltó! ¡No, no, no! Pone una perrita de prensa ¡Ya, ya, ya! ¿A ver si es la bucochilla? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ahí anda! ¡Me bajo! ¡No! ¡No son agujones! ¡Son agujones! ¡Ahí estamos por él! ¡Quítalo! ¡Ay! 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 ¡Yo no lo traes! ¡Eh! ¡Ve nomás! ¡Woo! 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 ¡Aquí a ver dónde se lo sub Da! ¡Woo! ¡Woo! ¡Michael! por el ya que pegues otro no aqui estan abajo wey un putero ya los, ya los, ya los, ya los no mames mira, mira, mira ay pelicano ay pelicano ahi viene detras son jureles no, tambien oilo por el fidelos ahi esta chiquito ahi esta por el perdón ahi esta ahi esta